ok y es que estamos en este momento acá donde va a ser las fiestas los festejos patronales san francisco de asís estamos acá frente al parque estamos viendo los chinamos ya listos instalados y también allá están instalando lo que son los juegos mecánicos y por acá está fabián saludo saludo a toda la gente que nos ve a través de esta transmisión ok fabián venga se pagan porque vamos a hablar un poquito acerca de los eventos que tenemos en estas fiestas acá en los chiles que arrancan mañana viernes si os quiere mañana arrancan las fiestas patronales ya este ahí vamos a tener ahorita les vamos a estar avisando lo que vamos a tener a partir de mañana mañana vamos a seguir caminando por acá vengase para que veamos vamos viendo mientras vamos hablando un poquito acerca de las fiestas patronales bueno mañana arranca todo esto aquí están armando ya los los juegos mecánicos verdad para que venga para que traiga los niños para que se divierta para que la pase bien pero también las fiestas patronales tiene un montón de actividades más aparte de esto que vemos acá en la calle las fiestas tienen actividades de la iglesia y fabián es el experto con las actividades de la iglesia cuéntanos bueno dominer mañana a partir de las 6 y 30 acá en la terraza vamos a tener lo que es karaoke para todas las personas que quieran venir a echarse una cantadita cordialmente invitados el día sábado 23 este tenemos a las 8 de la mañana el recibimiento de todos los santos de las filiales a las 9 de la mañana la eucaristía a las 11 de la mañana será el reinado infantil en el salón pastoral a las 5 de la tarde se realizará la eucaristía y a las 6 y 30 el reinado de adultos con el grandioso baile familiar el día mañana eso sería mañana sería el karaoke y el sábado es que hay más actividades mañana lo que hay es karaoke acá en la terraza a las 6 y 30 y el domingo domingo 24 a las 9 de la mañana la eucaristía a las 12 de mediodía el tope infantil caballitos de palo y a las 5 de la tarde la eucaristía vamos viendo acá un poquito para seguir hablando de las actividades son 22 semanas de fiestas acá en los chiles acá van a estar los carruseles ya que bonito para que se vayan emocionando aquí están ya los los que los carritos los dragones que van a estar en estos carruseles pues ahorita apenas están empezando a armar y eso se va a poner bonito buenas comidas comidas de de los tiramos quedan allá y también por supuesto va a haber me imagino yo que algunas comidas también de la iglesia eso lo vamos a ver ahorita seguimos viendo un poquito de lo que están haciendo acá los muchachos armando breteando porque esto no es tan fácil en realidad estos son estructuras pesadas que ellos tienen que ir armando y lo más importante hablando con país hace un ratito pues obviamente es asegurarse de que todo quede bien bien socado cada tornillo de las estructuras de estos juegos mecánicos entonces es una parte súper importante que hay que medirse para y pura vida como va todo aquí vamos mucho rete mucho rete mucho rete preparados para mañana ahí estamos preparándolo a ver si mañana pues arrancamos el viaje siga trabajando entonces así ya lo saben entonces vamos a echar un ojito por acá esos son los caballitos sin duda alguna ahí está qué bonito están armando los los tradicionales caballitos entonces aquí se trabaja casi que hasta hasta que todo esté terminado el día de hoy fabián que más actividades tenemos bueno recordando verdad que mañana está el karaoke a las 6 y 30 la terraza el sábado tenemos la entrada de los santos a las 8 de la mañana a las 9 de la mañana seguidamente sería la eucaristía a las 11 de la mañana el reinado infantil que sería en el salón pastoral a las 5 de la tarde la eucaristía y a las 6 y 30 el reinado de adultos acompañado de grandes esos baile familiares y el lunes de lunes 25 al 29 de septiembre a las 5 de la tarde eucaristía más la novena a san francisco de asís y a las 6 y 30 va a haber bingo peseteado buenísimo buenísimo con las comidas de la parroquia si va a haber venta de comidas ahí en la terraza para que todos también disgusten este en si el menú no lo tengo ahorita no lo han pasado pero si va a ver si se ha montado usted alguna vez en los caballitos cuando era niño si se montó si se montó si me monté si esa era mi infancia la verdad cuando era acá en la plaza si ahí me monté bueno ella sabe que entonces quiere venir a montarse los caballitos vengase para acá vamos a ver los caballitos ahí están velos ahí están los caballitos es que aquí trabajan duro a estos muchachos tienen que trabajar acomodar todo cada pieza cada estructura y dejar todo listo para mañana ahí están los caballos vamos a ver fabián cuál le gusta más a usted vamos a ver cuál está más 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 rioso de esos caballos cuál te gusta más fabián el gris está bonito los grises los grises te cuadran los grises yo veo este amarillo vacío también vamos a ver ese ahí está para todos los gustos entonces ya están los caballos listos y preparados ahí están ya pa y llegó a echarles comida y agua porque estaba ahí con un poquillo de hambre están deshidratados también los pobres verdad tanto camino estaban ya deshidratados aquello que son abejas vamos a ver las abejas también vamos a ver las abejas ese caballo es un caballo como medio bailarín diversiones pa y por supuesto acá en los chiles buen amigo pa y aquí están las abejas ahí están las abejas y esto se va a poner esto se va a poner bonito fabián así es minor bueno esas abejas recordar que si son domésticas es así no pica eso no pica como las de colegio es el ritmo por ahí no 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 eso no pica eso es para que todos los niños si vengan a disfrutar porque no la familia verdad pasaron una tarde agradable y así pues también colaboran con la parroquia de san francisco de asís ok esta semana ya con todo el cómo está el asunto el programa y el próximo fin de semana que tenemos ahí claro que sí ya le leo lo que tenemos dice que el sábado 30 de septiembre lo que tenemos es la eucaristía el domingo lundio y la novena a las 5 de la tarde el domingo primero de octubre a las 9 de la mañana la eucaristía a la 1 de la tarde tenemos el grandioso bingo parruquial y a las 5 de la tarde eucaristía y novena a San Francisco de Asís. El lunes 2 de octubre tenemos a las 5 la eucaristía y la novena, a las 6 y 30 de la tarde tenemos el bingo peseteado que normalmente se hace en la terraza pero ahí se va a estar avisando si se hace en la terraza o en el salón. El martes 3 de octubre a las 4 va a haber a las 4 de la tarde bendición de animales, 5 pm la eucaristía y a las 6 y 30 bingo peseteado y finalizar el miércoles 4 de octubre a las 10 de la mañana con la eucaristía y a las 11 de la mañana con la feria centroamericana. Va a estar buenísimo entonces. Va a estar bueno 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 así para que invitar a todos verdad para que a partir de este fin de semana a partir de mañana ya arrancamos ya vísperas con el karaoke en la terraza a las 6 y 30 invitarlos para que vengan a compartir en familia y que se parten en una tarde agradable acá en la parroquia de San Francisco de Asistema. Vamos a ver aquí los dragones mientras tanto. Oiga este bueno algo importante algo importante es y se preguntarán ustedes a beneficio de que son estas fiestas cuál es la idea cuál es la razón de que se van a hacer estas fiestas este año a beneficio de que Fabián a beneficio de la remodelación de la parroquia San Francisco. Háganse para acá vamos a mostrar esta parroquia. ¿Cuántos años tiene esa estructura así como está? Tiene bastante en sí no tengo el dato histórico pues si tiene bastante he visto fotografías imágenes antiguas había visto que el campanario no estaba ahí donde lo observan actualmente. Eso fue con una pequeña remodelación que hicieron. Esto era una estructura de madera que se encontraba a este lado a la parte de la casa coral ahí se encontraba la campana en una estructura de madera. Lástima que no la dejaron verdad que lástima. Sí 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 hubiera sido un error y que bueno esto aquí me imagino que la idea es construir un nuevo templo. Así es bueno ahí medio se ve la fachada que quieren hacer verdad y este la idea es remodelar el templo remodelar el techo y pues va a cambiar bastante la parroquia y así le va a dar una una cara diferente pues ya con el parque nuevo y la isleta nueva sería algo sumamente duro. Ok perfecto perfecto y está agarrado de algo. Vea que fácil vea que bonito vea que práctico es eso. Vea Fabián agarrando así con esos dragones. Ahí viene paí. ¿Cómo ves churros paí? ¿Ya está haciendo práctica de churro? Ya 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 casi ya casi mañana mañana los esperamos. ¿A qué hora se arranca usted mañana? Si yo lo permite a las cuatro y media cuatro y media cinco de la tarde. ¿Ya a esa hora la gente se puede venir por acá? Ya se puede venir a comer churrito, algones de azúcar, palomita, manzana y esperar a los niños que se vengan a montar a los carruseles. ¿Qué es lo que traemos para ello? Serían los carruseles, los inflables. Muy buena comida. Y buena comida. Tal vez algo que la gente se debe preguntar es en cuánto van a estar los boletos para que los niños se suban ¿verdad? La churrosa. Los tiquetes los tiros 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 los tiros, los tiros 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 los tiros. ¿Qué punto? Buenísimo para que se venga verdad. Bueno ahí, yo creo que ya estamos así casi listos para jalar. ¿Más o menos aquí nos va terminando hoy usted de armar todo esto? Sí, aproximadamente vamos terminando nueve de la noche. Vea la noche. ¿A descansar para arrancar mañana? Para arrancar mañana, a cargar batería Para arrancar mañana Mañana es un día muy chorete Ahí a alistar todo, que todo esté impecable Para que todo salga bien Bueno Fabián, yo creo que ya es hora de despedirse Así es Don Maynor, pues muchas gracias A todas las personas que nos están viendo A través de este live Y de verdad invitarlos a partir de mañana 6.30 en la terraza Los esperamos con el karaoke Y el fin de semana que viene cargado de muchas actividades Para que vengan a compartir en familia Y pasen una tarde increíble Tarde noche increíble La terraza es acá, correcto Perfectísimo Entonces ahí los esperamos mañana Y que vengan a disfrutar con sus familias Ya que bonito atardecer tenemos acá Oiga, ayer estaba mucho más bonito Pero hay un atardecer Gris, medio gris Pero bien bonito la verdad Y acepta la gente breteadora De Pai Ya se están empezando a ver Los ¿Cómo se llaman? Los carruseles Donde lo están armando Vamos a ver este otro día A donde está Agarraus con ese Dragoncito Ahí lo llevan Y Buenísimo Amigos y amigas Yo me despido Muchas gracias Que la pasen bien Nos vemos en la próxima Desde los Chiles TV ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias 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 Gracias